Ya, lo que están haciendo sonido de palmeo, presten atención acá. Y está en el reglamento, la universidad por hoy, vayan al reglamento, al reglamento donde proviene todo tipo de manifestación. Voy a enseñarles cómo importar audio, por ejemplo, necesitamos revestir esto, la primera narración con una música, digamos una música tenebrosa. ¿Cómo van a conseguir la música? Acá hay una librería de efectos sonoros que yo les voy a proporcionar en el disco D. Luego, al finalizar esta clase, se van a copiar la librería. Profesor Arturo Quispe, no, acá no es. Librería de efectos sonoros Profesor Arturo Quispe, acá está. Son ideas MP3. Acá hay 40 o más de 60 discos. No, pesa poco, unos 4 o 5 GB nada más. La librería original que está en WAV pesa 60 GB, pero esa no la tengo acá. Y quien desee copiársela, se la puedo proporcionar. Es una librería original. Esta sí es la extraída de internet, está en MP3. Quien desee la librería original, se la puedo proporcionar totalmente gratis. Yo la tengo desde hace muchos años. La compré hace muchos años. Y necesita un disco duro externo, pues a no ser que tenga una memoria USB que tenga más de 60 GB. Bien, acá el PDF o la lista de efectos está acá. ¿Ven esto que está acá? ¿Ven esto? Guión, no he traído. Cualquier desliz. Ya, ¿ven esto? ¿Ven esto? Son todos los efectos que le estoy proporcionando. Papisadas, efectos, aplausos. Ya, ¿de qué trata la historia? ¿Qué efectos pide acá? Por ejemplo, acá está pidiendo plato roto, pisadas fuertes. No, música 1. Ya, la música 1, ¿qué es? ¿No la han buscado, la tienen? ¿O han puesto simplemente música? Este es de Jay, del enamorado de Vanina Largue. ¿Dónde está? Vanina Largue, si estás escuchando esto, dile a tu enamorado que chambé. Ya, voy a ir acá al bien apreciado YouTube. Por ejemplo, imaginemos que voy a utilizar la música de la banda sonora de una película, por ejemplo, Sinister. Por ejemplo, acá. Imaginemos que voy a utilizar esto. Ni espero, ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria que voy a contar. Ya, ¿cómo? Utilizo el bien apreciado y nunca ponderado, Yut. Ahí está Yut y bajo el... Imaginemos que ya lo he bajado. Voy a ir a File, Import, Audio. ¿Me siguen? Ya, bien. Previo a ello, previo a ello, voy a crear los canales de música, canales de ambiente, canales de efectos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a Track, New y los canales de ambiente, dos canales de ambiente, los canales de ambiente siempre van en estéreo. Siempre van en estéreo, dos canales para ambientes. Coloco AMB01, nunca en minúscula, está en el manual de nomenclaturas, AMB02. ¿Qué más me faltan? Canales de efectos, Track, New. Voy a crear unos cuatro canales mono para los efectos sonoros. Ahí están los efectos. Ojo, los canales los pueden distribuir si es que los toman por el nombre. Agarro el canal, clic sin soltar y distribuyo los canales. ¿Me siguen? Por ejemplo, este FX01, FX02, FX03, FX04. Y ahí están. ¿Qué más me falta? Canales de música, Track, New. Dos también. Dos canales estéreo para música. Aparecieron en medio de los ambientes, los bajo, porque la música siempre va al final. Efectos, ambientes y efectos pueden cambiarse de lugar, pero lo ideal es que tengan los efectos agrupados y los ambientes agrupados por familias. Clic acá y pongo música 1. Y música 02. Es altamente recomendable colocarle etiquetas de colores a los canales por tipología. ¿Cuál es la tipología? Si es que es diálogo, si es que es efecto, si es que es ambiente, si es que es música. Por ejemplo, yo, yo, coloco los diálogos siempre en rojo. Doble clic acá en el color de canal y le cambian el color. Los diálogos para mí siempre van en rojo. También pueden hacer lo siguiente. Clic en el primer nombre, Shift sin soltar en el último nombre y le cambian todo en grupo. ¿Ven? Clic en cualquier lugar para deseleccionar o Alt clic sobre el nombre para deseleccionar los nombres. Los efectos para mí siempre van en verde. Acá voy a hacer Shift sin soltar. Clic acá, Shift sin soltar y cambio este colorcito a verde. Entonces, aquí ya yo puedo distinguir mejor mis categorías. ¿Me siguen? Los ambientes puede ser un moradito y finalmente la música, un azul un poco más encendido para poder diferenciar. Y ahí está. De un solo vistazo, mis diálogos, mis efectos, mis ambientes y mi música. La próxima semana me traen la sesión ahí. Así. Si voy a la ventana de mezcla, también aparecen así. ¿Ven? ¿Qué más? Entonces, imaginemos que ya tengo esa música. Voy a ir a File, Import, Oreo en inglés, Audio, Oreo en inglés. Voy a ir a Descargas. Y acá, por ejemplo, Horror, Shock, Sound Effect, cajita musical, Surface, Pensión. A ver, vamos a ver acá. Voy a ordenar esto por fecha de creación. Ahí está. Identidad, Leviatán, me parece que... 6 del 9. Eso es 9 del 10. Me parece que no ha bajado esa canción. Pero bueno, vamos a utilizar otra. Por ejemplo, esta Surface, Pensión. Imaginemos que me gusta. Voy a hacer Conver Files. Done. Use Current Folder, que los mande a Audio Files. Los está copiando, Pro Tools, a su carpeta de Audio Files. Y van a aparecer en esta área, en la área de clips. O yo le puedo decir si es que lo quiero colocar en un canal o en la área de clips. Vamos a importarlo. Vamos a ir bajando la música esta de Sinister. Grabar MP3. Y ya está. Ahora, Pro Tools me está preguntando, ¿en dónde lo quieres? ¿En un nuevo canal? ¿Quiero esta música en un nuevo canal? No, porque yo ya creé los canales de música. ¿Me siguen? Lo que están pensando en las musarañas, concentrarse. La lista de clips. Ok. Y aparece acá, ¿vieron? Apareció acá, ¿vieron? ¿Qué hago? Clic sin soltar. Y lo que le gusta. Jalan, 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 lo jalan. Jalan, acá, ala, acá. La música, ¿ven? La música estéreo. Y esto suena así. Ni espero. Ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria. Y sin embargo, más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que... Y así van a ir diseñando. Los que desean pueden ir haciendo esto. Los que no es obligatorio para la próxima semana. Importan sus audios. Pero eso sí, traten de buscar los audios, sus músicas, sus efectos, sus ambientes. ¿Qué más necesito acá? ¿Qué más me pide este texto? Cantidad de favoritos. Cantidad de favoritos. Favoritos. Hijo. ¿Es adecuado que esta música continúe en la otra escena? ¿Qué necesito acá como función? No existe la función de corte. ¿Cuáles son las cuatro funciones que hemos estudiado? ¿Qué necesito acá? Una función de separación. No guardar cuadernos porque todavía vamos a continuar 20 minutos más la clase. Corto acá, ¿vieron? Pero a las 6 terminamos, pues. ¿Hasta a las 6? Sí, yo creo que sí. Y es más, vamos a ir hasta 6 y 15 si es que sigan hablando. Ya, hago fade out acá. Miren acá, fade out acá, fade out acá. ¿Qué necesito? Posee una gran variedad de favoritos. Hijo, acércate. Tenemos a... Necesito, ¿qué cosa? Un ambiente rural. ¿Dónde consigo un ambiente rural? ¡Ah! Los que vayan a buscar en YouTube, busquen todo en inglés. No voy a encontrar nada en español o nada bueno en español. ¿Esto necesito? Podría ser. Vamos al famoso yut. Ayut. Y yut me va a permitir hacer esto. Ahora, lógicamente en la librería hay cosas mejores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesito? Necesito un gatito. ¿Cómo busco un gatito? ¿Cómo busco un cat? No, pongo cat acá, pues. ¿Esto es lo que necesito? Sí. Animal Lion dice acá. ¿Necesito eso? ¿Cuál necesito? ¿Esto es? ¿Esto es? Leopard. Cat. ¿Esto? No hay. No hay. Ahorita lo voy a golpear, ¿ah? Esta librería yo la conozco. Yo la, este, yo uso esta librería desde el año 1998. Tiene todo. Ya, cat. Acuérdense del disco, ¿ah? O la carpeta 6003, track 39. ¿Se acuerdan? Ya, vamos a ir acá. Entonces, imaginemos que necesito un cat. Voy a ir a importar de la librería. Voy a ir a File, voy a Import, voy a Oreo. Voy a ir, ¿a dónde? A la librería de Profesor Arturo, librería de efectos sonoros, son ideas MP3. ¿Qué disco es? 6003. 6003, muy bien. ¿Qué número? Ahí está. Ya está. Imaginemos que es lo que necesito, convertir archivos. Voy a, hago Done. Hago Use Current Folder. Y ya está en Pro Tools. ¿New Track o Clip List? Clip List porque ya creé los canales. Y acá está. Ojo, ojo, ojo. Y acá es estéreo, o Dual Mono. Abren este canal y agarran solamente uno porque los efectos son mono. ¿Dónde están los efectos? Son los verdecitos. Ahí están los verdecitos. ¿Y dónde coloco el gato? Voy a abrir los canales. Voy a abrir los canales que ya está todo chiquito. ¿Me siguen? Cierro acá. Y siempre el atajo de teclado más importante. Control S. Voy salvando. Se va la luz. Perdieron toda la edición. ¿Qué más acá? ¿Qué? Sí, pero no les voy a enseñar. Prefiero que se aprendan el Control S. Control S, 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 Control S. Si hay, el Pro Tools tiene todo. Ojo, que yo les estoy enseñando de la manera difícil. ¿Por qué? Porque no les voy a enseñar lo fácil. Ya imaginemos que un gatito va a ponerlo acá en el campo. Coloco acá el gatito con la mano, que ustedes la usan mucho. Coloco acá la mano en el efecto. ¿Por qué está sonando solamente el canal del gato? Tenemos algo para ti. Tenemos algo para ti. Un gatito ahí. Qué lindo. Hijo, acércate. Tenemos algo para ti. Ahí está la mano, que se está muriendo. Ya, ¿qué más? ¿Dónde está el efecto? Ya bajó. Vamos a ir a File, Import, Audio, Oreo, Descargas, Sound Effect, Rural Garden. Qué bonito, qué lindo ambiente. Voy a Convert Files, Done, Use Carren Folder. Es un trabajo, es bastante bonito hacer esto, pero es trabajoso. Clip List, voy a ir a Clip List. Acá se ocultó, despliego acá. ¿Dónde va? En Ambientes o en Efectos. Muy bien. No importa. Ambiente. Coloco acá en el ambiente. Hijo, acércate. Tenemos algo para ti. Ven, hijito. Date prisa. Enter para ir al inicio. Ni espero. Ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir. Tratando sería un caso en el que yo habría de estar realmente loco, si así lo creyera. No obstante, no estoy loco. No obstante, no estoy loco. Y con toda seguridad, no sueño. En la docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentir una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Hijo, acércate. Tenemos algo para ti. Ven, hijito. Date prisa. Ahí está en un 5% todo el proyecto. Mírenme para acá. Esta es nuestra chamba de la práctica 3. ¿Lo pueden hacer? Lo tienen que hacer. La próxima semana todos los diálogos grabaditos, toditititos grabaditos, puestos en su lugar, todo en papel, todo bien organizadito. Ah, y cuando lo escuchen y lo graben se van a dar cuenta de que hay cosas que corregir porque algunas cosas no cuadran. Una cosa es escribirlo en papel y otra cosa es grabarlo. ¿Me siguen? Entonces, para la próxima semana de diálogos, los que puedan ir trayendo los efectos, háganlo. Los que puedan ir trayendo... No. Mejor traigan los efectos. Sí, traen la totalidad de efectos. Son varios. Puestos en Pro Tools, no. En un USB. Pero no van a... Pero tienen que tener ya sus seleccionados, pues. La librería tiene miles de efectos. Un ratito. Bien. ¿Alguna pregunta, duda, interrogante, inquietud? Las que se están muriendo de sueño, ¿alguna pregunta, duda, interrogante, inquietud? ¿Lo pueden hacer? Bien. Eso con respecto a la grabación de ambientes y efectos... No, perdón. Esto es la importación de efectos a Pro Tools. No, 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 no